¡Hola melocotones! ¿Cómo están? Yo soy Adrián y les doy nuevamente la bienvenida a mi canal. A todo el que repitió la intro, mi amor, un beso bien grande para ti. Gracias por aprendértela, por ver mis vídeos, por disfrutarlos. Hoy estoy feliz porque voy a traer un vídeo entretenido, un vídeo que voy a iniciar este tipo de vídeos con el primero que va a ser esta entrevista que obviamente ya vieron en el título del vídeo, a Carly DSB. Yo le digo Carly DSB y no sé por qué, pero bueno, ya le preguntaré a ella por qué el DSB. Como siempre les digo, busquen su meriendita, su refresco, tu pan con omelette, para no decirle la otra palabra. Ponte cómoda, mi amor, si eres Haila y estás viendo este vídeo, busca tu hielo, que siempre me dice, niña, he visto tu vida comiendo hielo. Sí. Nada, te mando un beso bien grande, mi amor. Haila, si estás viendo esto, Carlos también, que sé que todo el mundo viene corriendo para enterarse de todo. Y es lo mejor que van a hacer, enterarse de todo eso que vamos a estar hablando hoy, que todo lo que vamos a estar explicando, vamos a traer en exclusiva a Carly para que nos cuente acerca de su marca. Si han visto los vídeos pasados, he hablado de la reacción a su marca, cómo vi los precios, cómo vi la tienda en general, los modelitos que tenía en la tienda, que me encantaron. Después de eso, hice la reacción a la colección de verano, que también me encantó. Y a raíz de ese vídeo, varias personas me dijeron, mira, ella tiene algunos productos que son iguales que los de Dina, creo que copió la marca, Milano, no sé qué. Yo dije, caballero, no creo que haya copiado ninguna marca porque, de hecho, reaccioné al vídeo de la reina de la noche con las piezas de Carly. Entonces, no creo que copió, yo lo expliqué en ese vídeo. Incluso hoy le vamos a estar preguntando acerca de eso, acerca de cómo es el proceso para tener la tienda en Cuba, qué es lo que se necesita, más o menos la inversión y todo eso. Entonces, manténganse aquí viendo el vídeo, compártanlo, mándenselo a sus amigas, reúnense, como varios me han dicho, mira, yo me reúno con mi mamá, con mi hermano, mi mejor amiga que viene de su casa para ver tu vídeo. Muchas gracias. Y bueno, pónganse cómodos, nuevamente se los digo y vamos a disfrutar del vídeo. Ahora sí. Bueno chicos, ya tenemos a Carly aquí junto con nosotros. Como les dije anteriormente, ella va a estar explicando algunas cosas de su tienda, pero no quiero avisarles de nada porque todo lo vamos a hacer aquí en la entrevista. Y bueno, hola Carly, ¿cómo estás? ¿Qué hay de nuevo? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? La gente piensa que yo las odio a ti, a Samantha, Ángela, a todas, pero en realidad no tengo ningún problema con ustedes. Ninguno, en absoluto. Pero bueno, yo sé que has visto a los vídeos que he hecho anteriormente sobre tu marca, las personas incluso me han hablado cerca de, después vamos a adentrarnos en eso, en el tema de Dina y todo eso, pero bueno. Quiero que nos cuentes un poquito desde el inicio, ¿cómo empezó la idea de crear Heartbeat? ¿Cómo tú decidiste crear la marca? Bueno, a ver, ¿cómo te hago un pequeño resumen? A finales del año pasado, yo ya tenía conocimiento de esta aplicación, que es Alibaba. Y bueno, como yo trabajo en redes y tal, ya en otras ocasiones había colaborado con otras bancas de ropa deportiva. Y realmente eso es lo que a mí me apasiona. Bueno, tú sabes que yo soy amante Ignacio y me encanta todo lo que es la ropa deportiva y tal. Y dije, bueno, déjame entrar aquí, voy a destacar la aplicación para ver cómo funciona. Yo no tenía ni idea de esto, cómo funcionaba. Cuando entré a la aplicación, aquello todo estaba en chino, era una locura. Estuve como tres días, más o menos inventando ahí, buscando, hasta que bueno, también tenía una amiga que vive en España, que ella ya lo había hecho. Y ella más o menos me fue explicando también, sí. Hasta que bueno, ya dije, ah, voy a hacer esto. Esto quiero ser, lo sabes, voy a ver qué pasa, a ver si a la gente le gusta, si se me da también. Entonces, todo fue de un día para otro. Yo no tenía nada planificado, no sabía cómo lo iba a poner. De hecho, el logotipo es mi tatuaje, el tatuaje que yo tengo. Ah, pues ya. Sí, el logo es mi tatuaje. Entonces, después fui buscando como que algo que mezclara, ¿sabes?, con ese tatuaje. Y me puse a buscar en Google, agorrando, y busqué como que yo quería poner como Latios. Pero entonces cuando busco Latios, es Bits, que es la marca esta de los autógrafos, ¿sabes?, ya existía. Entonces dije, bueno, voy a poner algo como Latios del corazón, y ahí es donde sale el nombre. O sea, para tú registrar la marca, me imagino, para poder tener ese nombre tuviste que registrarlo, ¿no? Acá es como tú sabes que es un poco más complicado, lleva otro tipo de trámites. De momento, sí lo tengo registrado, pero no es algo internacional. Sí, sí que lo veo. Exacto, es complicado. ¿Qué es eso que te iba a preguntar? Entonces, ya. Por ejemplo, para poder hacer esto en Cuba, porque hay otros influencers que lo hacen también, ¿hay que tener algún permiso especial para poder entrar las cosas? No. O sea, yo creo que eso es como una licencia o algo así, ¿no? Se puede hacer, sí, claro. Sí, ahora mismo se puede hacer mediante la licencia, si tú quieres tener como una tienda, ya una marca registrada, una tienda física, este tipo de cosas. Sí. Obvio. Entonces, cuéntame un poco del proceso que es de pedir las piezas hasta que lleguen hacia Cuba. Yo, por ejemplo, la gente decía, ay, ¿por qué los precios tan caros? Esas son cosas más baratas. Ya tú me diste, bueno, que es de Alibaba y esas tiendas que son súper baratas, pero yo sé que me imagino, como tú vas a Cancún y eso, que tienes que hacer una exportación hacia allá y luego hacia Cuba. No sé cómo sea el proceso. Dime tú más o menos. Bueno, a ver, yo pensaba que esta plataforma, bueno, la aplicación iba a ser mucho más económica. Yo me imaginé que iba a ser mucho más barato realmente, porque no es tan barato como uno piensa. Yo me imaginé comprar prendas, por ejemplo, en 5 o 6 dólares. Y para que tengan una idea, los primeros conjuntos que vendí acá en Cuba, que los vendí en 40, 40 USD, esos me costaron 17. Pero entonces, a esos 17, tú tienes que sumarle que ellos te pongan la personalización, ¿sabes? Que ellos te hagan el grabado del logótipo. Entonces, a eso súmale que ellos te cobran por enviártelo al país donde tú lo quieres recibir. En este caso, Cuba no tiene manera cuna de recibir nada, lamentablemente. Entonces, ¿yo qué hice? Lo envié para México. Lamentablemente, en ese viaje a México fue a finales de diciembre exacto. Yo los envié para casa a unas amistades mías que estaban acá en Cuba. Y al ellos estar acá, cuando los llaman, no dieron con ellos y me reenviaron todo para atrás. Coño. Sí, también. Y es súper alto. Y como un impuesto que tienes que pagar. Ajá. Sí, es un impuesto súper alto porque es como un carácter comercial. Sí. Como aquí no conocemos en Cuba. En México también te lo cobran. Como un carácter comercial. Entonces, nada. Actualmente, lo que estoy haciendo es que estoy enviando todo para los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos yo tengo trabajo, hago colaboración con una agilínea que se llama Habana Air. Ajá. Y ellos son los que me encargaran todas mis maqueterías. Gracias a ellos es que yo tengo más flexibilidad para poder tener mejores precios también. Claro. Porque si no, entonces, tuviese que ser un poquito más caro para poder, ¿sabes? Sacarle algo. Yo me lo imaginé porque yo sé que en Cuba no reciben este tipo de paqueterías y menos así como grandes cantidades. Porque me imagino que para hacer una compra ahí no vas a comprar 10 piezas de cada uno y ya, ¿no? Bueno, no. No. Tienes que comprar casi siempre. Eso es mediante a... Toda la compra lo haces mediante mi mensajería. Sí. Que son los proveedores. Ajá. Y ellos tienen cada... Cada uno tiene su... ¿sabes? Hay quien te obliga a comprar menos... Hasta 50 piezas y hay quien te obliga a más de 100 piezas. Sí, pero yo estaba incluso... Hace poco yo estaba buscando un vanity porque yo quería un vanity para el maquillaje y esas cosas. Y yo me acuerdo que decía mínimo 3 piezas. Pero no es lo mismo con la ropa porque el vanity cuesta... Costaba como 300 dólares. Un vanity que en cualquier otra tienda, en alquí y eso, costaba como el doble o el triple. Entonces, es más barato pero tienes que comprar cierta cantidad de piezas. Exacto. Claro. Entonces, ¿de cuánto fue más o menos la inversión que tú hiciste? ¿Cuánto tú crees que necesita una persona para hacer esta inversión? La primera inversión que yo hice no fue... Fueron como casi 3.000 dólares, la primera. Y no fue gran cantidad de cosas pero también fue el tema de que vendí el envío. El primer envío me costó casi 400 y lo vendí. Y luego tuve que volver a pagar como 200 más para que me lo tuviera a enviar. Hay veces que el envío te sale mucho más caro que el producto. Sí, exacto. Para que tengas una idea. Yo te iba a preguntar. Exacto. No sé si viste el video que hice. Que... O sea, a raíz de la colección, el video que hice sobre la colección tuya de Summer y todo eso, los bikinis. Muchas personas me dijeron que Dina había hecho un video en el que había sacado bikinis idénticos a los tuyos. Al respecto de eso, yo expliqué lo que yo suponía que era. Entiendes que a lo mejor ustedes tienen el mismo proveedor. ¿Qué tienes que decir al respecto de eso? Bueno, exactamente lo que tú dijiste es tal cual. Porque lo que pasa es que ahí compran muchas marcas. De hecho, si tú entras a la página de la aplicación, Alibaba tiene muchísimos productos que son algo que vendes en China. Sí. ¿Sabes? Entonces, cualquier persona que tenga este tipo de negocio, según su gusto, puede escoger los modelos que le gusten y tal. ¿Sabes? No es un problema de copia. Realmente ese no es mi modelo. No es mi diseño. Yo lo compro y lo personalizo. Exacto. Ahí está la diferencia. El mío tiene mi marca y ese tiene otra. Pero realmente sí, coinciden los modelos y es posible de que sea justo, si lo compro en la misma aplicación, es posible que sea exactamente el mismo bikini. Claro. Sí, hay personas que incluso lo venden sin personalizarlo. Lo venden, exacto. Tú puedes, exacto, sí, claro. Tú puedes comprarlo sin marca y tú lo pones tú lo diposante, claro. Ahora, también depende del proveedor. Porque yo, por ejemplo, he probado y ya he hecho como tres compras con distintos proveedores. Y entonces ahí es donde varía en la calidad. Donde varía un poco en la calidad del producto. Entonces te quería preguntar, ¿cómo te sentirías al respecto si tú vas? Porque ya he visto a otros influencers en Cuba que también tienes marcas. Por ejemplo, estos influencers que promocionan o que vemos en redes con algo de heartbeat y para abajo algo de Nela. Bueno, a ver cómo te explico. Realmente la agua es libre de usar lo que les guste, ¿no? Pero, obviate de, por ejemplo, mi marca y la de Nela ahora mismo. Bueno, tú no debes usar Nike con Adidas, ¿sabes? No se debe mezclar. Si vas a usar un top para arriba de Nike, debes usar short Nike también. Buen punto. Lo debes usar un home para que no se vea un poco descontinado. Claro. Pero realmente cambia lo que tenga. No. Algo que yo siempre he aplaudido es que comparando, bueno, con Nela, que son marcas similares. Es que son los buenos precios que tienes. Porque, a ver, yo sé que es tremendo proceso. Que en Cuba es difícil llevar todos esos paquetes. El tema de pagar todos los impuestos que tienes que pagar y todo eso. Que si la aduana, que si no sé qué. Entonces, de verdad, me parece que son buenos precios. Para todas las cosas que hay en el mercado de Cuba, que son pocas, lo veo bien. Y nada. Realmente yo siempre quise tratar, ¿sabes? Y en lo que tuviese la posibilidad de tener un precio asequible. Porque realmente, como toda la inflación que hay aquí con el tema del dinero y todo, es complicado. Entonces, para uno poder tener algo de calidad de precios, tienes que jugar con eso, ¿sabes? Pero bueno, realmente yo pienso que sí. Que hasta ahora, hasta ahora, yo no he tenido problema ninguno con el tema de los precios. Realmente. Yo creo que te iba a preguntar acerca de esto también. Por ejemplo, los conjuntos que tú hiciste de gym estaban espectaculares. El precio barato me pareció súper bien. ¿Por qué las truzas están un poquito, o sea, no tan caras como los conjuntos, pero un poquito más caras en comparación? Los giles. A ver, te explico. Realmente yo me voy guiando también por el mercado, como es de las personas que usan. Exacto. Y una, exacto, chain, que es lo más económico, lo que más las personas usan acá en Cuba. Un bikini ya puesto en Cuba, ¿sabes? No que tú tengas accesibilidad a comprarlo directamente en la página. Un bikini chain, aquí te cuesta 25 o 30 dólares. Entonces yo más o menos fui jugando con eso. Claro. Y de hecho también, también, también me fui guiando con el tema de las leyes. Las leyes, aquí igual, una persona de un leyes en vez de 18, entonces yo, ¿sabes? Como tengo que dar un poquito de valor a mi línea, a la marca. Y por eso es que más o menos, ese es el tema de los precios. No, es que yo digo, cuando un influencer tiene una prenda que está un poco más elevada de lo normal, yo entiendo que hagan esto porque, por ejemplo, estás pagando por una truza, un traje de baño de Carly, ¿entiendes? De Heartbeat. Es como, estás pagando por comprar algo exclusivo del influencer. No es una tienda que, digamos, que es algo para todo el mundo como chino o algo así. Es algo ya más, es como tu mercancía privada, vamos a decirle. Claro, sí. Entonces, por eso entiendo que le pongan un poquito más. Ya por último, fuera del tema, ¿cómo tú haces para manejar las críticas que he hecho? Porque tú sabes que he hablado de ti en varios videos y te he dado chucho y me he reído. Y sin embargo, nos conocimos en personas y estamos aquí hablando como si nada. ¿Cómo haces para, no sé, para que no te afecte, para no odiarme? A ver, realmente, realmente, nunca me molestó. De hecho, vi tus videos, me encantaban. Hasta cuando me estabas criticando, a mí me gustaba. Porque uno aprende de esas cosas, ¿sabes? Todo el tiempo, yo soy la persona que a mí me gusta observar mucho y aprender de las personas, ¿sabes? Lo que piensan. Y más en el medio de que yo estoy. Nunca vas a quedar bien con todo el mundo, ¿sabes? Todo el mundo tiene una opinión distinta. Y realmente no, no me molesta, no sé, no sé, porque obviamente hay comentarios y cosas que me molestan. Y simplemente, ¿sabes? Ya, lo dejo pasar. Pero no, no sé, no sé decirte bien. Realmente no me importa. También yo pienso que es un problema de que ya hace muchos años, trabajando en este. Uno se acostumbra. En un principio sí me he chocado bastante. Y uno va, ¿sabes? Uno va teniendo madurez, va a manejar más las cosas, realmente. ¿Ves acá? ¿Qué proyectos nuevos tienes? Algo que vamos a ver nuevo de Carly. Bueno, yo como, realmente ahora mismo estoy como tomando un tiempo de relax, de vacaciones. Estoy un poco saturada del tema de las redes. Y de momento estoy bien, bien, bien centrada en lo que es la marca, la línea, sí, está creciendo. Quiero ver de qué manera, porque me es un poco muy, me es bastante complicado. Tengo muchos pensamientos de los Estados Unidos que quieren obtener la marca y me es bien difícil. Porque para eso tendría que contar con alguien allá que quiera trabajarlo y que quiera hacerlo conmigo, ¿ves? Pero es complicado. Es también bien complicado. De momento estoy bien enfocada en eso. Es ahora mismo mi prioridad. ¿Y vas a tener cuándo una nueva colección? Bueno, estoy recibiendo mercancía ahora, como un mes y medio. Debo estar lanzando ya algunas otras cosas nuevas. Y voy a repetir que a las personas les gustaron mucho, mucho los primeros conjuntos. Sí. Que me los han gustado muchísimo, sí. Voy a repetir de esos. Y algunas cosas nuevas también. Ya por último, se me ocurrió una pregunta. ¿Cómo tú haces para escoger, para decir, voy a sacar una colección de tal cosa y seleccionar las piezas? Te explico. Yo siempre pienso en lo que a mí me gustaría usar. En lo que a mí me gustaría usar y en lo que las personas también puedan usar. Porque realmente hay personas que son más atrevidas a la hora de irse para gimnasio y hay quien no. Pero bueno, más bien me ir siempre por lo que yo sé que me puede quedar como... Yo llevo muchos años entrenando y sé lo que es práctico, lo que no es práctico. Yo te voy a decir algo desde que yo saqué las leí. Es lo único que uso. Lo único. Yo me las pongo en todas las semanas. Las repito. Porque me quedan muy cómodas y siento que también que me benefician, ¿sabes? Porque están súper apuntadas y las cosas quedan súper lindas. Entonces nada, más bien me ir con mi estilo y así es como escojo las cosas. De hecho, estos bolsos, los bolsos como que también... También yo siempre voy como que le pregunto a mi amiga, a mi amiga, ¿sabes qué tú piensas de esto? ¿Tú crees que esto tiene aceptación? ¿Tú crees que le gusta? Y me decían, ay, pero un bolso. Y yo decía, sí, un bolso. Un bolso. Que a mí me encantó. Yo lo dije en el video. Tiene cantidad de bolsillos, que eso es lo principal que yo busco en un bolso. Porque a mí me gusta separar todo lo que yo hago a gimnasio. Los bolsos, bueno, se me acabaron. En una semana ya los llevaba todos, tenía vendidos ya. Y es que a precio súper bueno. La verdad, a mí me encantó. Eso fue lo mejor de todo. Sí, sí, sí. No, pues, exacto. Uno va... Yo voy jugando con eso. Si esto me cuesta un poquito menos, puedo ponerlo un poco más bajo. Claro. Y bueno, esto ha sido todo. ¿Tienes algún mensaje que dar? ¿Algo que decirle a las personas que nos están viendo? Bueno, nada, agradecerte a ti. Que me has apoyado muchísimo con la línea. Realmente, las ventas han subido. Gracias a ti. Entonces, nada. Agradecerte a ti y, bueno, a todas las personas que nos siguen. Y que nos apoyan. Porque realmente, sin nuestro público, la cosa sería un poquito más complicada. Así mismo. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Por darnos este testimonio. Todas estas cosas que yo en lo personal no sabía. Muchos nos imaginamos, pero no tenemos la seguridad. Y bueno, ¿quién mejor que tú? Que eres la dueña de la marca para explicarlo y contarnos todo el proceso. Muchas gracias nuevamente. Y nada, nos vemos por ahí. Besito. Que estés bien. Bueno, chicos. Hasta aquí el video de hoy. Hoy, yo en lo personal estoy contento de que Carly haya decidido hablar. Incluso fue una persona, ella misma me dijo. Yo le dije, mira, me gustaría que respondieras estas preguntas. Varias interrogantes que tienen las personas. Y yo personalmente me gustaría saber esas cosas que le pregunté. Y me dijo, claro que sí. Cuando quieras lo hacemos en un video. Yo te doy toda la información. Lo que tú quieras preguntarme. Y ella súper dispuesta siempre. Nos pusimos de acuerdo. Y ya. Todo divino. Espero que se les hayan aclarado sus ideas. A mí se me aclaró bastante. Entonces, estoy contento. De verdad que sí. Me gustó muchísimo la entrevista. Espero que ustedes también. Que hayan disfrutado del video. No olviden suscribirse al canal. Dele like al video. Comentar. Si eres nuevo, recuerda que video nuevo en este canal de lunes a sábado. Los quiero mucho y nos vemos en el siguiente. Bye.